Ella es tu amiga El licor no transformó, era ella, era yo Y no se me perdozara porque solo fue un error de un par de borrachos No se me perdozara porque solo fue un error de un par de borrachos Esa borrachera loca No va a acabar con tu historia, debería pensar muy bien las cosas Y borrar eso de tu memoria Porque el culpable ya no es la como yo El licor no transformó, era ella, era yo Y no se me perdozara porque solo fue un error de un par de borrachos Hay hombre tanto escándalo por un besito Si eso no es nada Y me regala una huya la mujer Ella es tu amiga Jamás no somos recuerdos para hacerte daño Tan solo fue un beso No se repetirá porque no nos amamos Tan solo más Y yo lo callé Ahora que lo sabes todo yo no sé qué hacer Pero ella es tu madre no es Tan solo como yo El licor no transformó, era ella, era yo Y no se me perdozara porque solo fue un error de un par de borrachos Un poco mala intención, esto nunca se planteó Ella no me gusta a mí, tampoco le gusto yo Y no se me perdozara porque solo fue un error de un par de borrachos Es más, a la que me borrachos Por un beso de tres segundos No gallemos nuestro futuro No me digas que esto acaba Por algo que no fue casi nada Porque el culpable ya no es la como yo El licor no transformó, era ella, era yo Y no se me perdozara porque solo fue un error de un par de borrachos Y no se me perdozara porque solo fue un error de un par de borrachos Y no se me perdozara porque solo fue un error de un par de borrachos Y no se me perdozara porque solo fue un error de un error de borrachos